¡Suscríbete! El video de Bob el Constructor te regalo con la revista. Pedido en tu kiosco. Arcor presenta Arcor Cereal Milk. Cereales con leche en una barra muy nutritiva. Para comer en cualquier momento y lugar. ¡Me devolvé la pelota! ¡A vos! ¡A los arcos! Arcor Cereal Milk. De vainilla y de chocolate. Riquísimos cereales con leche. Ahora portátiles. Ya conoces a Bob el Constructor. Y al resto del equipo. En esta obra en construcción, Bob y sus amigos no son los únicos que piensan. Y aunque a veces se meten en problemas. No paran de reír y jugar. ¿Wendy? Un mundo de diversión y mucha fantasía. Bob el Constructor. Aquí en Discovery Gives.